Oye, Rafa, estoy buscando esto, ya lo encontré. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del doctor Mireles y sus resbalones al referirse a las mujeres. Primero llamándole pirujas, después nalguitas. Y por más que han defendido al doctor Mireles, pues el vocero y fundador de las autodefensas de Michoacán ya se disculpó públicamente. Si me permites, no sé si don David tenga por ahí la carta, la voy a leer. Dice el doctor Mireles, a la opinión pública, lamento profundamente haber parafraseado las palabras de un dirigente sindical. Sin duda son palabras desafortunadas e indignantes de una realidad que nos ofende como mexicanos en el contexto por erradicar la corrupción en nuestras instituciones. Me apena profundamente que citar y ejemplificar la lucha contra los actos de corrupción fuera interpretado como un ataque a las causas feministas a las que he apoyado en el transcurso de mi vida. Por años defendimos la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres cuando muchos guardaron un silencio cómplice. Es muy difícil asumir la responsabilidad directa e inequívoca sobre las palabras que dañan. Por ello no he evado mi responsabilidad. La asumo y con el corazón en la mano lo siento con signos de admiración y ofrezco una disculpa a todas las personas que se sintieron agraviadas por mis palabras. Tenga la seguridad que nunca más volverá a suceder. He leído y escuchado sus reclamos y su sentir. Yo conozco lo que se siente no haber sido escuchado con la finalidad de que se ha erradicado cualquier acto que afecta a la dignidad de las personas y ante la responsabilidad que hoy asumo he solicitado al Instituto Nacional de las Mujeres se fortalezca la cooperación institucional a efecto de erradicar a futuro cualquier acto que atente contra la dignidad. Firma el doctor José Manuel Mireles Valverde. Pues parecería que estaba atento a la mañanera porque es lo que pidió el presidente, ¿no? Exactamente, qué bueno que lo hace y ya que no lo vuelvo a hacer, nada más. El problema es que ha petarreado en las últimas que una semana dos petardos. Sí, muy gacho y yo creo que también ahí tiene que ponerse las pilas para no petarrearla tan gacho y pues sobre todo en temas delicados de mesquizofinia. Qué bueno que se culpa al señor Mireles, doctor en este caso. Que siga adelante, que se ponga a trabajar. Los que van a dejarnos con la nota positiva son los...